Música Muchísimas gracias por continuar con nosotros, aquí nos escriben Carlos tienes que leer los mensajes que se envían de las regiones de Venezuela Argenis Brito de Carúpano Entonces pues dice, Juan Eliazar va a repartir sopa con Bertuzzi Engañando a la gente de los barrios, Dios lo castiga Mira, yo no me voy a referir a eso Porque uno conoce a la gente, se convierten en compañeros de trabajo Y uno después cada quien coge su senda, coge su camino Y uno después descubre que hay gente, bueno, que se entusiasma o que tiene precios Yo no lo voy a calificar, simple y llanamente Él está poniendo su nombre a la consideración de los electores Que los electores decidan si van a participar de la comparsa del 6 de diciembre y van a votar por él Lo que lo decidan los electores Para eso hermano, nosotros tenemos 21 años de experiencia con estos malandros y criterios ¿Qué van a hacer? La decisión es de nuestra, es del pueblo Y cuando digo pueblo no me refiero a esa entelequia que inventaron los comunistas Que creen que el pueblo nada más es la gente pobre El pueblo somos todos Bueno, vamos a hablar de cosas más importantes Como por ejemplo, cuando usted emigra de Venezuela Son muchas las cosas que deja en el país Pero una de ellas es la familia Y dejar familia en Venezuela Y sobre todo si es gente que requiere por alguna condición especial O simplemente por su edad de atención médica Eso de verdad se convierte en una preocupación Para eso nació Tanto Vital Muchos de nosotros los venezolanos que estamos aquí afuera Hemos salido del país, bueno, algunos llenos de sueños, de esperanzas De buscar una vida nueva Pero deja el corazón allá con la familia A usted le preocupa que de pronto vayan a necesitar de uno y uno no esté Menos mal que ahora tenemos Tanto Vital Una manera de decirles que estamos con ellos cuando nos necesitan Porque si alguno de nuestros familiares tiene una necesidad de salud Hacerse un chequeo, necesita un tratamiento médico O sencillamente requiere una cita de control Usted le puede demostrar que está con él Usted lo cubre desde acá Y esa es la plataforma de Tanto Vital Que le permite que usted pueda cubrir Incluso prepagar la atención médica de un familiar suyo en Venezuela De una persona allegada a usted Algún procedimiento, algún examen, alguna cita Todo gracias a Tanto Vital La primera plataforma inteligente para la búsqueda y pago de servicios médicos en Venezuela Mire, es fácil, es rápido y es seguro Por eso los temas de salud de la familia en Venezuela se cubren ahora con Tanto Vital Ingrese usted a www.tantovital.com Regístrese gratis y comience a apoyar a su familiar en Venezuela En todas sus necesidades de salud Que tranquilidad se siente, ¿verdad? Cuando uno dice, bueno, ya eso está listo Yo me metí en la página de Tanto Vital Me registré en la plataforma Ya hice lo que tenía que hacer Y de verdad que uno se siente más tranquilo Uno quisiera tenerlo aquí Pero si no pudo Si usted tuvo que emigrar Usted siente que está ahí Y ellos se sienten atendidos Yo le pongo el caso No tiene usted que estar enviando dinero Usted envía dinero Y de pronto las necesidades en Venezuela son muchas Oye, llegó la harina en tal supermercado Me gasto el dinero en la harina Y cómo no, la harina es necesaria Pero hay que cuidar la salud Y la mejor manera de estar con sus seres queridos Usted se lo demuestra a través de Tanto Vital Tanto Vital Como necesario Ahí lo tienen, amigos Qué bueno Bueno, vamos a revisar nuestro sitio en Internet Porque el invitado que tenemos Previsto para esta hora Tiene problemas de conexión Mientras nosotros resolvemos esos problemas de conexión Vamos a aprovechar el tiempo Y vamos a la página estrella Que es EVTVMiami.com Yo no sé si voy a votar el 6 de diciembre Dice Enrique Capriles Él no sabe, pues No sabe En la oposición están practicando el dicho Divide y vencerás Entrevista realizada por José Pernaleta El presidente Donald Trump Fue nominado al Premio Nobel de la Paz Después tenemos los de Enrique Capriles Más adelante una entrevista realizada Por nuestra compañera Carla Angola En su programa Antonia Turbay Rezaré por ellos Que Dios los perdone Refiriéndose a sus carceleros Empresarios de Nicaragua Denuncian terrorismo fiscal Luego tenemos que El USS Detroit Se acerca o regresa Al Caribe Para apoyar Las operaciones Antinarcóticos Y por cierto Hoy tenemos el foro María Fernanda Tienes el flyer Si tienes el flyer Vamos a darle un poquito De atención a esto Que es el foro Sobre terrorismo islámico En América Latina Es un foro Organizado por la Embajada De Venezuela En España Por la Embajada De Venezuela En España Donde participarán Personalidades como El comisionado Para las relaciones Exteriores Del gobierno Interino Julio Borges El embajador En España Y vice canciller Antonio Ecarri Después tendrán Como invitados A John Marulanda Coronel de la Reserva Activa del Ejército De Colombia Experto en Antiterrorismo Y seguridad global El editor Presidente del diario El Nacional Miguel Enrique Otero Y el investigador Principal en el Instituto Internacional De lucha antiterrorista En Israel Eli Carmon La moderación Estará a cargo De mi compañera Carla Angola Y va a ser transmitido A las 2 de la tarde Hora del Este De los Estados Unidos Es decir Hora de Miami Y hora de Venezuela A través de la Plataforma de EBTV En directo Cada una de estas personas Está en sus respectivos Países Salvo Miguel Enrique Otero Que todos sabemos Que está en Madrid Antonio Ecarri Que es nuestro embajador Julio Borges Es nuestro comisionado Especial Estar en Colombia John Barulanda En Colombia Carla Angola Aquí en los Estados Unidos En una transmisión De multiplataforma Para que usted Participe de este foro Sobre el terrorismo islámico En América Latina Y con Venezuela Como base Interesantísimo No se lo pueden perder Tenía que hacer este Este alto Bueno Seguimos en la página nuestra EBTVMiami.com Bin Laden Habría cifrado Mensajes A otros terroristas A través de videos pornográficos Es decir Una cosa más Que lo saque la otra Pero para que ustedes vean Que las investigaciones Tardan pero van Y se va descubriendo Cómo lo van haciendo Seguimos revisando La página web Y más abajo Con fotografía Tenemos más de 5 millones De venezolanos Han sido desterrados Por la dictadura Dice David Smolansky Quien es el comisionado Por la Organización De Estados Americanos Para la Atención De Migrantes Y Refugiados El presidente Guaidó Dice La marcha Por los héroes De la salud Va este jueves Luego Conocen La vinculación De Capriles Con el cierre De cuentas Bots En Facebook Un trabajo Que presentamos Para ustedes Revelan cifras Alarmantes De muertes Por el COVID-19 Y Pizarro Responsabiliza Al régimen Por la muerte De un joven En el JM De los Ríos Esto es Una declaración Del comisionado Presidencial Para la Organización De Naciones Unidas Miguel Pizarro Vamos ahora Más abajo Tenemos más abajo O vamos a cambiar De página Al presidente Trump Que anunció medidas Para proteger El Golfo De la Florida Esto fue Durante su visita A la localidad De Jupiter O Jupiter Como se dice En español A unos Doscientos Y tantas Millas De la ciudad De Miami Aquí mismo En el estado De la Florida Rumbo a la Florida Central Más abajo Tenemos más abajo O nos cambiamos Ahí tenemos más abajo El error de vestuario De Georgina Rodríguez La novia De Cristiano Ronaldo Ahora nos vamos A el periódico local El nuevo Herald Y tiene Celebran la Virgen De la Caridad En Cuba Y en Miami Como les dije El día de ayer Coincidente Con la celebración De nuestra Virgen Marinera De nuestra vallita La Virgen del Valle La comunidad cubana Celebra El día De la Virgen De la Caridad De Cobre En medio De un pulso Entre republicanos Y demócratas Se celebra El día De la Virgen De la Caridad Ayer hubo Oficios religiosos Por cierto Que en la iglesia Dispusieron De una suerte De drive De paso En automóvil Para que la gente Pudiera ver La Virgen Si bajarse De su automóvil Y se hizo Una gran cola Un embolletallamiento Interesante Desde el punto De vista Del tránsito Trump y Biden Se dividen El voto hispano En Miami Esto amerita leerlo Cuatro años Después de ser derrotado En Miami Por Hillary Clinton El presidente Donald Trump Ha aumentado Sus probabilidades De victoria En su estadía En la residencia El 3 de noviembre Al mejorar Su Posición Dice aquí Es que está un poco Ilegible En el condado Más poblado De la Florida Según una encuesta De Bendixenamandy International Y el Miami General La encuesta Entre 500 Probables electores De Miami Day Publicada El martes Determinó Que Trump Marcha Muy por detrás Del candidato Presidencial Joe Biden 38-55 En un condado Donde demócratas Normalmente Necesitan Subir la puntuación Para competir En carreras Estatales Esto bueno Esto es Una fotografía De este momento Yo siempre En todas las encuestas No solamente en esta Que tiene que ver Con las elecciones Del 3 de noviembre Aquí en los Estados Unidos Siempre les digo Recuerden que las encuestas Son fotografías De ese momento Esa fotografía varía Es como cuando usted está En una foto Y usted sonríe Clac Le hace la foto Y después Usted dejó de sonreír ¿Ve? Clac Listo En el momento En que tomó la foto Usted estaba sonreído O tenía la mano aquí Y después la bajó Después de la foto Las cosas pueden cambiar Para bien o para mal Vamos ahora ¿Cuál? Miami Mundo MiamiMundo.com Nuestros amigos De Miami Mundo Dice Miami Celebra Ay se me fue Se suspende la vacuna De AstraZeneca Contra el COVID-19 Por sospechas De reacción adversa Ahora más que sospecha Ha sido confirmado En el Reino Unido Gobernador de Santis Anuncia que comenzará El pago de 300 dólares De ayuda federal Por desempleo Después tenemos en cuenta Aventaja a Biden Sobre Trump En el Miami-Days Lo que acabamos de leer En el Nuevo Herald Tasa de positivos Por COVID-19 En Florida Se mantiene Por debajo Del 10% Por cuarta semana Y Miami Celebra Fiesta de la Virgen Con precauciones Por COVID-19 Después tenemos Otras informaciones Gobernador de Florida Anuncia que comenzará Pago de 300 dólares De ayuda federal Por desempleo Lo de la tasa De positivos Que está por debajo Del 10% Trump destacará Su agenda ambiental Mientras hace campaña En Florida Esto fue este martes Buscan a niña Por cierto Que esto está En todos los noticieros En inglés y en español Buscan a niña De 10 años Desaparecida en Miami Ese alerta ámbar Que ayer nos llegó A todos nuestros teléfonos Tiene que ver Con la desaparición De esta criatura Así que usted Si la llega A ver Pongo otra vez La foto de la niña Si está llamada La señora director Una niña afroamericana Ahí lo tienen Se llama Randy Canyon Está desaparecida Desde el 5 de septiembre Tiene 10 años Tiene los ojos negros Y el cabello marrón Ahí están sus medidas Y es del condado Miami-Dade Si usted llega a ver A esta niña Comuníquese con la policía Para que la policía Haga el trabajo Haga el trabajo pertinente Porque ya hace varios días Que está desaparecida Vamos a hacer una breve pausa Pero antes yo tengo que hablarles De Beirut Sí, porque Beirut Doral Restaurant Es de verdad La auténtica comida libanesa Yo les voy a poner aquí Para que ustedes vean Aparte del joropo Mira María Fernanda lista Para bailarle La danza del vientre Es inigualable el menú Porque tiene la auténtica comida libanesa Y cuando hablamos de auténtica comida libanesa Hablamos de sabores De aromas De todo lo que significa La frescura de nuestros ingredientes Del día Allí en Beirut Yo les voy a recomendar Otra vez Porque a mí me encantan Las hamburguesitas Están las de capta Y están las de falafel Aquí están las hamburguesitas Miren Ahí está Qué rico Mira de verdad Y usted Con un platico de esto Usted queda más que suficiente Pero si van varios Ustedes pueden pedir Por ejemplo Un platico mixto O pueden pedir las cremitas O pueden pedir una muy buena ensalada Por eso yo les recomiendo Beirut Doral Restaurante Lo mejor De la auténtica comida libanesa Aquí en el Doral Con el Finger Lake Como telón de fondo En esa terraza Extraordinaria Pero además También podemos recibirte En nuestro salón comedor Observando todas las medidas De distanciamiento Y de protección Para que usted disfrute De nuestro inigualable menú Les estoy hablando De Beirut Doral Restaurant Ahí tienen el número de teléfono Si quieren venir a buscarlo Llaman Encargan Y lo buscan O si quieren que se lo llevemos Beirut Doral Restaurant La auténtica comida libanesa Y María Fernanda Ya venimos